Jorge Iriar, presidente en Zacatecas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC, informó que se planteó a la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, la necesidad de que se otorgue prioridad a las empresas locales al momento de construir la presa Milpillas. En este caso el recurso es federal, entonces como tal, inclusive tuvimos el día de antier una reunión con la directora de Conagua, la doctora Blanca Jiménez, en oficinas centrales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el presidente nacional la invitó a nuestras oficinas allá en la Ciudad de México y uno de mis planteamientos fue este, que le diera prioridad a las empresas locales, a las empresas de la región, para poderle dar oportunidad de trabajo y que la economía se desarrolle en el estado de Zacatecas. El empresario de la construcción informó a la directora de la Conagua que la gente que quiere impedir el proyecto de la presa Milpillas es gente que solamente ve por sus intereses y no por la necesidad del vitalíquido que tiene toda la zona metropolitana de Zacatecas. E inclusive se le comentó, se estaba en tela de juicio hasta el día de ayer que tuvo la reunión el mismo señor gobernador con la misma doctora, en donde ya dio luz verde para que estos 500 millones iniciales para la presa ya están en pie y próximas a licitar en el próximo mes de marzo me parece que sale la licitación, la publicación. Entonces nosotros le hicimos la aclaración también de que no se dejaran ir por falsos profetas en cuanto a gente que estaba diciendo por los intereses de los ejidatarios, sabemos que no es así, ni siquiera son de la región este tipo de personas y quieren beneficios particulares, inclusive lo han dicho abiertamente, quieren dinero para que dejen caminar este tipo de proyectos. Se le hizo el comentario, yo se lo hice puntualmente a la doctora y le dije que no pueden estar pensando en no hacer este tipo de proyectos, son proyectos que en cinco años nosotros nos quedamos en agua, todos los que vivimos en Zacatecas, desde el corredor desde Fresnillo hasta Guadalupe y es una necesidad premiante que tenemos ya para que se realicen este tipo de proyectos. Entonces sí, a favor de ir puniendo porque sean empresas Zacatecanas las que lo hagan. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.